Mi nombre es Débora, yo sufría con problemas espirituales, tenía mucho nerviosismo, tenía también muchos dolores de cabeza constante, eran muy fuertes los dolores de cabeza que llegaban a dolerme la vista y no encontraba el porqué del dolor. También tenía problemas para dormir, daba vueltas en la cama, no podía conciliar el sueño, no podía dormir directamente. También tenía problemas por las noches, sentía que alguien me miraba, escuchaba voces, escuchaba ruidos en mi casa, sentía que golpeaban las puertas o corrían las puertas del mueble. Eso era constantemente, siempre, constantemente. Sufrí también con depresión, no quería bañarme, yo tengo hijas, no quería bañar a mis hijas, estaba constantemente encerrada, no quería salir a ningún lado, tenía miedo, tenía miedo de salir. Con el tiempo también empecé a tener mucho nerviosismo con mis hijas. Yo buscaba una excusa directamente para golpearla. La mínima cosa que pasaba era una excusa para golpearla. Y yo si no veía sangre en la cara de ella, yo no paraba. En el momento que yo veía sangre cuando paraba. Y ahí me sentaba a mi cama y pedía perdón a ella llorando. Y no le encontraba el motivo de por qué, porque era más fuerte que yo. Yo golpeaba y no tenía un control. No tenía un control para decir, bueno, basta, ya está, no. Yo cuando veía sangre es cuando yo me paraba. También empecé con problemas de vicios. Fumaba mucho, muchísimo. Fumaba dos paquetes de cigarrillos por día. Después del cigarrillo empecé a tomar. Salía a las noches con amigas. Dejaba a mis hijas y me iba. Empecé a involucrarme con amistades que no me llevaban para ningún lado. Solamente era gastar lo poco que tenía, que eran para mis hijas. Lo gastaba en drogas. Tenía ganas de quitarme la vida. Con todo lo que yo pasaba, tenía deseo de quitarme la vida, ¿sí? Tenía ganas de morirme porque no encontraba el sentido para seguir viviendo. Bueno, a través de una invitación de un familiar yo llego a la Iglesia Universal. Un viernes llego, un día viernes. Empecé a luchar, empecé a hacer las cadenas de liberación y con el tiempo empecé a darme cuenta que todo lo que estaba pasando no era normal. No era normal porque a través de las cadenas todo lo que yo estaba pasando empezó a salir de mi vida. Entonces dejé los vicios. Después, más adelante, seguí luchando. Todo el nerviosismo que yo tenía dentro mío ya no lo tenía más. Las broncas, las ganas de seguir pegando a mis hijas. Todo eso lo que me llevaba a golpearlas, yo me liberé. Me liberé del miedo. Todo lo que yo pasaba por las noches, todos los ruidos, todas las voces que yo escuchaba, ya no pasé a escucharlas más. He empezado a dormir tranquila. El miedo ese a salir a la calle ya no lo tenía más. Fue a través de estas cadenas que me di cuenta de que todo lo que estaba pasando eran síntomas de problemas espirituales. Hoy tengo una vida diferente. soy feliz junto a mis hijas, junto a mi familia. Yo hoy tengo ganas de seguir viviendo.